El fútbol en México Es parte de nuestra cultura, uno de los muchos ámbitos en los que nos desarrollamos y un sutil reflejo de nuestra sociedad. Por ello, la creación de la Liga Femenil MX es solo un granito de arena en la balanza de la equidad deportiva. El fútbol para mí es un estilo de vida, es un sueño el poderlo realizar. Es mi grande pasión, es algo que me encanta, que disfruto y que haré hasta el último día de mi vida. México es un país futbolero desde tradición. Esto, primero que nada, es muy importante resaltar que las mujeres han tenido participación en el fútbol femenil desde los años 50, 60. No es por nada, pero bueno, durante los 70 se organiza el Campeonato Mundial Femenil. De los primeritos que se llegan a hacer en todo el mundo y que incluso México fue la sede del Estadio Azteca, pues llegaron a albergarse partidos importantes. Incluso México tuvo una participación bastante buena en este torneo. Sí, me parece que hay que hacer un poco de historia. No es el primer intento de hacer una liga femenil profesional. Hace 15 años se hizo una presentación en uno de los auditorios de la Cámara de Diputados sobre una liga profesional. Inclusive asistió en aquel momento Justino Compeán, que era presidente de la Federación Micana del Fútbol. No tenía como tal el apoyo total de los equipos como ahora, pero sí iba a haber diferentes nombres, algunos acuerdos. ¿Por qué? Porque ya se veía que el fútbol femenil empezaba a despuntar o a hacer una referencia a nivel nacional. Hoy el 35% de los aficionados de fútbol son mujeres, según consulta Mitowski. Estamos hablando que son más de 10, 15 millones de personas, de mujeres más bien. La primera división de México, conocida también como Liga MX Femenil, es la principal liga de fútbol profesional para mujeres en México. Mi mamá era futbolista y ella llegó a selección nacional y ella me lo empezó a inculcar desde los 4 o 5 años. Entonces como desde los 6 años yo empecé a jugar en equipos de hombres y chicas. Yo siempre estoy enfocada en Pumas, ya que es como mi casa, porque de aquí estoy desde las 9 de la mañana casi hasta las que me voy de aquí como 7, 7 y media. Entonces mi vida es cantera, fútbol y la escuela pues aquí también la hago. Personalmente cuando se inicia este proyecto de la Liga Femenil con la Copa MX Femenil, honestamente sí esperaba muchos comentarios de corte misógino, machista y que sí los hay, porque culturalmente no estamos todavía educados para ver mujeres deportistas triunfando. Todavía cuesta muchísimo trabajo que una parte de la afición tenga esa consideración para las mujeres que practiquen fútbol y que además se quiten esos estereotipos. Pero bueno, en una gran parte también de la afición que ha sido la mayoría, sorprendentemente pues sí ha habido un reconocimiento. Por ejemplo, me había tocado estar cubriendo en el Club América, en Cruz Azul y en Pumas y la verdad es que vimos a mucha afición ya que empezaba a reconocerlas, que incluso decían que el equipo femenil jugaba muchísimo mejor que el varonil, que querían, no sé, a Lucero Cuevas para delantera del América, en lugar del de Peralta. Lo que ha provocado la liga también es una afición bien distinta a la que podemos encontrar usualmente en los estadios de fútbol barrio. Estamos hablando de una afición sobre todo familiar que acude a los estadios con una mirada que es mucho más genuina que la que podemos encontrar en muchos de los estadios de fútbol varonil. Aunque sea básicamente el mismo motivo de asistir al estadio, de ir a disfrutar del partido, ya la rutina de asistir a un partido varonil está como muy marcada. Muchas veces ya ni siquiera vas al partido por verlo, sino porque pues es al equipo y hay que irlo a apoyar y ya tienes como rituales muy marcados de ir por la cerveza y pelearte con el contrario. Es decir, como que hay mucha agresividad en las tribunas del fútbol varonil. ¿Qué se ha visto en las tribunas del fútbol femenil sin que haya estado exenta de algunos brotes de agresividad o de algunos gritos ofensivos que sí han pasado? Que la dinámica es mucho más familiar. Son grupos de familias que no son nada más las familias de las jugadoras, sino papás que tienen niñas que están jugando o papás que tienen niños chiquitos y que quieren que sus hijos aprecien el fútbol. O muchas jovencitas que van en un grupo a ver a las jugadoras, a ver a sus nuevas ídolas, que eso raramente pasa en el fútbol varonil. La página de ESPN México publicó una nota en la que se entrevista a Ana Paola, titular de Pumas, manifestando que lo que debe mejorar la liga son los sueldos, ya que ahora las jugadoras solo lo hacen por amor al arte. Bueno, hay que iniciar con la premisa de que desde un inicio los salarios sí son muy desiguales. En investigaciones que hemos hecho a lo largo, desde que inició la liga femenil hace dos torneos, hemos corroborado que el salario de una jugadora está entre 3 mil y 150 mil pesos mensuales. Esto es menos a los 180 mil pesos que puede recibir un jugador mínimo. Entonces la desigualdad es muy grande, no solamente en México, hay que tomar en cuenta que la desigualdad es un tema internacional en cuestión de fútbol. Entendamos que el fútbol es un negocio y no es una casa de benefacción, ¿no? A lo que voy es, por supuesto que el camino tiene que ser, o sea, poniéndome los ojos de los empresarios, lo que a ellos les importa es la plata, ¿no? Y donde hay plata, pues van a invertir, y si no la hay, no lo van a hacer, ¿no? De repente nosotros nos apropiamos demasiado de nuestro equipo, mi equipo, perdón, pero Cruz Azul no le importa lo que la gente piense, ni Pumas, con que representa la universidad, va a pensar, ¿qué van a pensar mis fans? Es que si compro a este jugador o lo dejo ir, en lo absoluto, ¿no? Estamos extremadamente mediatizados y creemos y apropiamos a nuestro equipo, lo creemos muy nuestro y no es cierto. Entonces quizá ahí la sociedad debería entender que esto es un negocio, y es un espectáculo y es un show. Yo creo que cada vez deben de apostar más, ¿no? Y apostar más, pues significa invertir. Creo que hemos visto que clubes como Tigres, a lo mejor Monterrey, son de los clubes que por ahí están metiendo más dinero, ¿no? Yo creo que es importante la parte económica, pero también la parte de exigencia, que a las jugadoras se les exija realmente como jugadoras profesionales, y que los entrenadores y la gente a cargo, pues también, ¿no? Tenga un trato profesional y haga bien su trabajo. En ese aspecto creo que todo debe ser un poquito más profesional. Eso lleva tiempo, pero bueno, a esperar y que más clubes intenten ser valientes en ese aspecto. Yo creo que lo primero que tendría que hacer la afición es darse la oportunidad de conocer al fútbol femenil. Cuando toda tu vida has visto partidos de fútbol varonil, ese es el referente que vas a tener de lo que es el fútbol. Y entonces, todo lo que no se parezca a ese referente, no te va a sonar al fútbol. Entonces, una primera cuestión es cambiar la actitud. Estar dispuesto a ver los partidos, asistir a los estadios, como experiencia que modifique la mirada. Si ya estamos en eso, pues seguir consumiendo el fútbol femenil, ver las transmisiones y demás. Pero yo creo que una de las cuestiones también muy importantes es que la afición pueda convertirse en alguien que exija tanto a los clubes como a los medios imaginarios y oportunidades como mucho más justas. ¿Qué me refiero? Si nosotros vemos que en los medios de comunicación están sacando las mismas imágenes de la jugadora más guapa de Pumas, un compromiso de la afición tendría que ser decirle a este medio, oye, no saques esa nota. O sea, en Pumas hay jugadoras muy buenas, hay jugadoras que estudian, hay jugadoras que hacen otras cosas aparte de ser guapas. Entonces, creo que si las aficiones que están interesadas en el desarrollo del fútbol femenil empiezan a cuestionar estas coberturas de los medios, los medios van a tener que cambiarlas. Porque la respuesta de los medios siempre es, bueno, pero eso es lo que vende, eso es lo que genera clics, eso es lo que llama la atención. Si se demuestra o se empiezan a replicar este tipo de notas, los medios no van a poder seguir sosteniendo ese argumento de que eso es lo que vende, porque hay gente a la cual no lo convence ese tipo de coberturas. Y, por el otro lado, también como exigirles a los clubes un poco más de compromiso con los equipos. La gran bondad de la liga ahorita es justamente colocar la idea de que ser futbolista en este país es algo posible. Y esta idea que parece como muy sencilla, que si nosotros revisamos lo que ha provocado históricamente la misma idea en los varones de este país, vamos a ver que es una idea en sí misma muy rica. Porque si nosotros vemos los jugadores, quienes ahorita conforman la selección varonil, vamos a encontrar en sus historias justamente la idea de que siempre quisieron ser jugadores porque vieron a alguien jugar. Entonces, esta idea del ídolo que jala a un montón de niños, tiene un potencial que lo que provoca es que no solamente más niños quieran practicar deporte, sino que se propongan una meta y en esa meta trabajen para conseguirla. Independientemente de si los niños en este país llegan o no llegan a ser como el chicharito, tienen una motivación que hace que se esfuercen por practicar un deporte que ya les presenta un primer beneficio para su propia salud, pero además que los va enseñando a ponerse metas y trabajar para conseguir esos propósitos. Esta idea, primero de trabajar tu cuerpo para tener salud y después ponerte metas y trabajar para conseguirlas, es algo que está ausente en el desarrollo de las niñas. Pues mi más grande sueño es llegar a Europa, a mi equipo a que yo quisiera llegar es al Atlético de Madrid, y pues a base de esfuerzo llegar a conseguirlo. Primero empezar de menos a más, ir yendo de poco a poco, y pues mientras yo esté haciendo las cosas bien, las cosas se van a ir dando solas. El partido en la vida de estas chicas por lograr sus sueños apenas está por comenzar. El fútbol no conoce de género, conoce de pasión. El partido en la vida de estas chicas por lograr sus sueños. El partido en la vida de estas chicas por lograr sus sueños. El partido en la vida de estas chicas por lograr sus sueños.